¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad.com, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 9, ¿qué significa perseguidos más no desamparados? Pablo defiende su apostolado por amor a los Corintios para que puedan ser animados y edificados en la certeza. Del Evangelio, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 19. Pablo relata algunas de las dificultades y persecuciones que él y otros apóstoles estaban enfrentando en su carta. En este contexto, señala que fueron perseguidos más no desamparados. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 9. Pablo estaba agradecido de estar proclamando un mensaje de gracia y libertad en lugar de ley y esclavitud. Segunda de Corintios 3 y, debido a la importancia de ese ministerio, él y los otros apóstoles no se desanimarían. Más bien, serían audaces en su proclamación de la verdad. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Tenían la conciencia tranquila al cumplir el ministerio de proclamar esa verdad a todos, aunque muchos estaban cegados y no aceptarían ese mensaje. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. No estaban proclamando este mensaje en su poder o por su sabiduría, estaban proclamando a Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 5 y 6. Rápidamente reconocieron su debilidad y limitación eran meramente vasos de barro para un mensaje celestial. De gracia. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Y el poder del mensaje no provenía de ellos mismos. En consecuencia, los corintios podían tener confianza en el mensaje de los apóstoles porque era verdadero y se originaba en Dios. Los apóstoles no eran la fuente del poder, eran simplemente ministros de ella. Pablo subraya sus limitaciones y debilidades cuando explica que están afligidos en todo, pero no quebrantados. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8. Tuvieron penalidades, pero esas penalidades no pudieron vencerlos porque estaban firmes en la verdad. Estaban perplejos, pero no desesperados. Lucharon quizás incluso con un grado de ansiedad, pero no cayeron en depresión debido a la certeza de su esperanza. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8. Fueron perseguidos, pero no desamparados. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 9. Aunque muchos rechazaron su mensaje e incluso lo hicieron con violencia en ocasiones, Pablo sabía que no estaban solos. Dios no los había dejado, por muy severo que fuera el rechazo de algunos. Incluso habían sido derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 9. Sin importar la dificultad que enfrentaron, los apóstoles reconocieron que no era nada tan grave como lo que Cristo había enfrentado, y simplemente estaban cumpliendo con lo que Él les había encomendado. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 10 y 11. Incluso en su debilidad y las dificultades que enfrentaron, tuvieron presente la razón de su ministerio, que las personas pudieran recibir a Cristo por la fe y tener vida. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 12. Todo lo que Pablo y los otros apóstoles enfrentaron, lo hicieron por el bien de aquellos que recibirían su mensaje. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 15. Así, incluso en situaciones difíciles y dolorosas, no se desanimarían. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. No estaban enfocados en las dificultades temporales. En cambio, fijan sus mentes en el valor eterno del ministerio que Dios les ha dado. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 16 y 18. De alguna manera, también podemos enfrentar persecución y dificultad, pero, si sufrimos por aquello que tiene valor eterno, entonces no somos abandonados. Dios nunca abandona ni desampara a los que son suyos. Juan capítulo 10 versículos 27 al 31. Hebreos capítulo 13 versículo 5. Podemos centrarnos en Él, como lo hicieron los apóstoles y no desanimarnos. Véase Hebreos capítulo 12 versículos 1 al 3. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.